Y ahora los dejamos con el segmento de Perspectiva Nacional. Perspectiva Nacional La presunta laureada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, propuso este miércoles en un conversatorio con estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua que se retire o quite la licencia a todo abogado que mediante la presentación de recursos, según ella, entorpece en la administración de justicia. Si esas palabras hubiesen sido generadas por un gobernante dictatorial perverso, con un gobernante totalitario, de repente se entendería la postura abusadora del alto funcionario. Pero que esas palabras hayan salido de boca de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia realmente es preocupante para un sistema donde debe imperar la democracia y especialmente el Estado de Derecho. Para nadie es un secreto que esas palabras proferidas por la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia se refiere a la multiplicidad de recursos que ha sido presentado ante los tribunales por el equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli porque se ha visto en la necesidad de recurrir a todos ellos ante el rechazo implacable y sobre todo a la judicialización de la política panameña. No menos cierto es que el resultado de las elecciones generales del 5 de mayo de este año se pretende dar en la Corte Suprema de Justicia con la inhabilitación del candidato presidencial del partido realizando metas y alianza. Plantear que se le debe quitar la licencia a todo aquel abogado penalista por presentar un sinnúmero de recursos que le faculta el Estado de Derecho es como decir que se coarte el derecho a la libertad de expresión a todo aquel que está en contra de las decisiones de los gobernantes o las autoridades porque se siente avasallados o explotados. No hay ninguna diferencia. Pero si la presidenta de la Corte pide decapitar el derecho de los abogados penalistas por el solo hecho de acudir a los recursos que le faculta la ley entonces ¿cuál será el castigo para todos aquellos jueces y magistrados que abusan y violan la ley por encima de ese Estado de Derecho? Por ejemplo, ¿qué sanción debe aplicarse a todos los jueces y magistrados que le violaron el principio de especialidad al expresidente de la República con subterfugios e interpretaciones absurdas? ¿Qué sanción merecen los funcionarios judiciales que obligaron al exmandatario y a su equipo de abogados a enfrentar un doble juicio cuando el Código Procesal Penal prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito? ¿Qué sanción se le aplicaría a la jueza Valoisa Marquines que no permitió que los abogados de la defensa de Martinelli contrainterrogaran a los dos testigos protegidos del caso New Business? ¿Qué sanción se le debe aplicar a la magistrada de la Corte que en su despacho circulaba un borrador de fallo de no admisión del recurso de casación, no siendo ella la ponente del caso? ¿Qué sanción merecen los jueces y magistrados que venden fallos en la Corte Suprema de Justicia tal como lo dijo en ese entonces un propio magistrado de esta Corporación de Justicia? Si se quiere limpiar a la Corte de toda esa miasma judicial que lo adorna primero deben comenzar limpiando la casa por dentro y luego exigir rendición a los demás Señora María Eugenia López deje de estar destruyendo la Administración de Justicia con protagonismos Perspectiva Nacional